El equipo de Facundo con muy mucha intensidad, ¿así es el juego de ustedes o es más defensivo, ofensivo? Sinceramente tratamos de imponer el ritmo del juego a esa intensidad. Hoy lo que no nos conviene son los 82 puntos en contra, no hay que disimularlo a eso. Tenemos que trabajar mucho en eso, en ponerle la intensidad que queremos, pero estar más agresivos defensivamente y que no nos conviertan tan fácilmente. Sobre todo en los uno contra uno, ahí tenemos grandes problemas, hay que corregir y mejorar. Pero bueno, los jugadores están entendiendo por ahí la filosofía que nosotros intentamos imponer. Así que bueno, creo que estamos por el buen camino, primer partido, las ansias, la ansiedad. Es lo que más, ¿no? La ansiedad. Para colmo, es que vemos que parece que en esta pre-federal siempre vamos a jugar con chicos más juveniles, ¿no? Es que son parte del equipo porque si no, no tenemos rotación. Los chicos hoy tienen que saber que se tienen que preparar para jugar, no para sentarse en el banco como era antes. Los chicos que tienen que estar listos para jugar, el equipo los necesita para que nosotros juguemos a esta intensidad. Los chicos tienen que estar preparados. ¿Ha habido varios errores o puntualmente, como dice usted, el uno contra uno para trabajarlo en lo que viene? No, no, hay que trabajar mucho. Sobre todo, el uno contra uno, los bloqueos defensivos, que no nos tomen rebotes ofensivos, que no nos colgan el campo. No, hay muchas cosas para trabajar y mejorar. Y eso lo va a hacer en la semana porque es un equipo joven y los chicos entienden, me parece, ¿no? Sí, sí, están muy entusiasmados, creo que se sienten cómodos haciendo este juego y lo disfrutan. Que es lo primero. Sí, totalmente. Gracias, como siempre, lo vamos a seguir molestando a lo largo del torneo. Felicitaciones por este juego. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.